La doctora Gladys Echais, congresista electa por APP y conocidísima fiscal de la Nación, está en este momento en la línea telefónica y con ella vamos a conversar para que nos ayude a comprender todo esto que a veces parece un jeroglífico técnico jurídico. Doctor Echais, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está, Chema? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Por supuesto. Gracias a usted por atendernos. La renuncia o el desistimiento o el nombre que se use para decir que Arce se quita del Jurado Nacional de Elecciones ha conmovido a todo el aparato de justicia del Perú en general. Y comenzando por el Ministerio Público al que él representa o representaba en el Jurado Nacional de Elecciones y ha habido una presentación en televisión bastante molesta. La he notado a la doctora Ábalos, la fiscal de la Nación, diciendo que lo que ha hecho Arce no tiene nombre. Estoy haciendo un resumen apretadísimo de esto. ¿Qué opina usted, doctora? Bueno, hemos leído la carta que se ha hecho pública y que contiene las razones por las cuales el doctor Arce ha renunciado a continuar siendo miembro, como miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Yo imagino que adicionalmente deben haber habido muchas situaciones que lo han llevado a tomar esa decisión. Porque para que un fiscal llegue a ese estado, pues tiene que haberse llegado al máximo de su soporte. Eso se lo digo por experiencia. Y ya pues si no está conforme, si está viendo cosas que a él no le parecen regulares, según dice su carta, él no quisiera ser formar parte de algo que considera irregular, por decirlo menos. Así es que no tiene por qué incomodarnos a nadie, sino que respetar las decisiones de las personas que tienen que ver con su carrera profesional, en este caso, indudablemente, con un acto trascendente en la vida nacional. Pero precisamente por esa trascendencia es que todo fiscal debe asegurar la legalidad, la transparencia, debe garantizar los derechos ciudadanos y debe velar por el interés público. Si cree que ya no logra cumplir su función, supongo que esas son las razones que en el fondo lo habrán llevado a tomar esa decisión. No conozco al doctor Arce, me estoy refiriendo, estoy tratando de entender el contenido de su carta, que es bastante grave, muy seria, en las acusaciones, por decir así. Así es que no sé por qué, me imagino que la doctora Ábalos como fiscal de la Nación se siente incómoda porque, lógico, tiene que tomar una decisión, pero es de orden administrativo. Llamará al que le sucede, si él declina, llamará al que le sucede. Lo importante es que el Ministerio Público nunca dejará de estar representado en ese órgano electoral. Claro. El reemplazante es el doctor Víctor Rodríguez Montesa. ¿Has leído? ¿Has leído? ¿Qué habrá pasado? Claro, no hemos podido hablar... Porque también hay por ahí noticias que estaría declinando, pero no sé si eso sea cierto o sencillamente la ocurrencia de alguien que lo lanzó. Se habla de esto también, pero en fin, no hay que creer en rumores, estamos tratando de averiguarlo, pero él no ha querido dar declaraciones hasta el momento, no ha hablado en ningún medio. De lo que hay constancia, y algunos medios han levantado esto como gran noticia, es de que fue debidamente notificado y que firmó el cargo. Bueno, no sé si esto sea una gran noticia, pero en fin, por lo menos sabemos que él ya sabe que ha sido designado. ¿Puede negarse a aceptar el cargo, doctora? La ley lo permite, la ley permite declinar a la designación, la ley electoral. E incluso dice que si en cinco días el elegido no se presenta a jurar el cargo, pues se llama al que le sucede. Claro, habría que ver qué piensa el doctor Rodríguez, ¿no? Lógico, hay que ver qué es lo que piensa y que se apersona inmediatamente a jurar el cargo. Hay una versión ahí, hay una opinión o un deseo contenido malévolo que dice lo siguiente, doctor, a ver si soy demasiado yo suspicaz. Están nombrando al señor al doctor Rodríguez, pero este, como la prensa lo hace indicado por sus vinculaciones, con estos famosos cuellos blancos, etcétera, etcétera, no va a poder aceptar o se va a ver muy mal su nombramiento. ¿Cree usted que esto pueda influir en esta situación? Mire, todo puede influir, ya eso depende de que la persona asuma la responsabilidad del cargo, mientras tanto solo se trata de una investigación que está para verificar o no, y finalmente para determinar si efectivamente hubo o no esa organización, y si el solo hecho de hablar o conversar con alguien o sentarse a tomar un café o coincidir en una reunión, lo hace miembro de una organización. Eso es un tema ya jurisdiccional que tiene que investigarse. Pero si efectivamente él fue comprendido en esa investigación, por haber asistido creo a una reunión o en momentos que estaba candidateando para ser presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, bueno, se reunió y vinculó con los electores, ¿no? Bueno, no lo sé, algo así ahí está en curso, y bueno, pues si consideran que es por transparencia, que venga el doctor Sánchez, pues. Finalmente es el que está investigando y el que ha involucrado a todo el mundo, que venga a resolver el problema de transparencia que debe haber en el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, ya vamos a hablar sobre lo de la transparencia, porque claro, si se trata de acusaciones mediáticas, entonces la doctora Ábalos tampoco es que tenga la mejor foja de servicios periodísticos. Se lo digo, apoya. Ahora todos andamos los ojos. No es que lo diga yo, que en realidad no investigo mucho estos temas. Hay un artículo de Ricardo Seda que establece las conversaciones, las relaciones, con el famoso asesor del Partido Podemos, José Luis Cabaza, ¿no? Y con la doctora Soraya Ábalos, usted conoce el tema, con la famosa... Pero en el caso de ella estaría impedida de poder ir al Jurado Nacional porque está ejerciendo un cargo. Pero creo que el primer suplente es el doctor Rodríguez y el segundo es el doctor Pablo Sánchez. En su caso, doctora, refléjenos un poco su caso, porque usted estuvo también en una situación muy complicada y no le quiso hacerle juego, pues a... No sé, a los poderosos de siempre, me da la impresión, a los poderes que hay, los poderes mediáticos, los que están detrás del trono, los que ambicionan un puesto, los que tienen una bandera que dice quítate tú para ponerme yo. Yo sé que no le agrada mucho recordar esto, pero háganos un breve resumen ejecutivo, por favor, de cómo se debe portar a una persona con dignidad. ¿A cuál se refiere? ¿A mi paso por el jurado? Sí, por favor. Ah, bueno, en ese momento no habían elecciones. No había elecciones. Yo fui designada para ir al Jurado Nacional de Elecciones y bueno, acepté la designación que en el Ministerio Público casi resulta ser una imposición. Fui con muy buena voluntad a tratar de aportar, pero bueno, dentro se dieron ciertas situaciones, vamos a llamarlas hostiles. Sí, pues. Entonces, yo siempre he tratado no solamente de respetar a los demás, sino de respetarme a mí misma. Y en base a eso, pues, decidí que primero es el respeto a la persona y que los cargos son lo de menos. Y renuncié. Por más que tuve la buena intención, yo iba preparada con algunos proyectos, quería trabajar el código electoral, el código progredor electoral, que me hubiera servido mucho en estos momentos, pero ya no se pudo y decidí regresar a seguir trabajando en mi institución donde, bueno, sí se podía aportar en aquel entonces. Y bueno, la cosa siguió su curso y se nombró al reemplazante. Pero en ese momento no habían elecciones. Claro. Porque si hubieran habido, la verdad, yo me hubiera quedado, porque por encima de, ya, de la persona individual en ese caso, está el país, ¿no? Estaba el país y, como lo dije el día de ayer, a alguien que me preguntó, le dije, me hubiera gustado que el doctor se quede, el doctorar se quede para hacer frente a todo lo que pueda haber. Y si advierte alguna irregularidad, pues, sacar las copias certificadas y remitirlas a la autoridad competente, porque él en su condición de fiscal no está ahí solo para llenar un espacio, sino para cumplir la función que la Constitución le asigna a los fiscales. Porque, claro, uno se pone a pensar siempre, dice, ¿para qué mandan al doctor Echaíso al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Se quieren deshacer de ella? ¿Para que el doctor Ramos Heredia pueda ascender? Ah, bueno, esa fue la segunda, esa fue la segunda vez. Esa fue la segunda vez. Exacto. En la segunda vez fue cuando ya terminé el cargo, cuando ya salí de fiscal de la Nación, asumió mi sucesor, y había necesidad de nombrar al representante. Tampoco había un proceso electoral. El jurado tenía sus cuatro miembros y había que nombrar al representante del Ministerio Público. Entonces, era costumbre en el Ministerio Público nombrar al, digamos, al menos antiguo. Que el menos antiguo vaya a ser representante del Ministerio ante el jurado. En este caso, el menos antiguo o la menos antiguo resultaba siendo la doctora Ábalos. Y ahí se produjo ciertas situaciones, ¿cómo le llamamos? Vamos a llamarle. Bueno, llamaré nuevamente hostiles, pero ya al interior de mi institución. Adiós, exactamente. Y, este, que, bueno, pasaron el límite de lo tolerable. Bueno, por aquí, como le dije al comienzo, si uno se respeta, no puede permitir esas cosas. Y, por más que pueda tener años de techo para seguir trabajando, por más que eso le importe a uno un beneficio económico por el sueldo que gana siendo magistrado de actividad, eso creo que pasa a segundo plano, ya que es invalorable el respeto que las personas se merecen y el respeto que se debe tener uno mismo. Oiga, y... Entonces decidí que hasta ahí quedaba, pues, que le iba, porque no iba a dejar que se me mande solo para decir, lo hice y tú haces lo que yo quiero. Sí. Bueno, y la verdad que no le ha ido mal, doctora. Y no tienes nada que hacer, ¿no? No, eso ya no se podía permitir. La verdad, sí. Oiga, digo, lo que le decía es que no le ha ido mal, apostó usted certeramente, porque las personas que la están escuchando en este momento, a través de este y otros medios de comunicación, cuando sienten su timbre de voz, ponen el oído de la credibilidad listo, porque la credibilidad es muy difícil de conseguir y muy fácil de perder. Y usted la consiguió a base de gestos personales como ese. Bueno, son años de trabajo, señor Salcedo. Son años de trabajo que se han ido, digamos, evidenciando con las mismas resoluciones, dictámenes, con los cuales la gente se identificaba y legitimaba, a pesar de a veces que eran contrarios a lo que se buscaba. Porque siempre se dijo el por qué. Y siempre cuando se habló con las personas, les dije, lo primero que le decía, mire, si es usted una persona decente, si es usted una persona honorable, como dice, bueno, asumamos las responsabilidades de nuestros actos. Yo no estoy aquí para crear nada, solo para decir lo que veo y en base a lo que está en este expediente. Así es que, no sé, si usted cree que está mal, bueno, vaya al Poder Judicial y diga lo que está mal, defiéndase, que si ya yo no me voy a incomodar, es su derecho. Y así hemos ido caminando, escuchando, siempre con las puertas abiertas, y tratando de ser lo mayor transparente posible. Porque de eso se trata, de ser transparentes, y de que las personas reconozcan que lo que uno está diciendo es la verdad, o por lo menos lo que cree que es verdad, que no está inventando nada. Por eso es que ahora me preocupa cuando hay sombras. Eso, eso mismo. Hablando de transparencia. Oiga, ¿en qué va a quedar esto? Porque yo, sinceramente, le digo, veo esto en punto muerto, no veo una salida. Ustedes han pedido ayer la consulta o la intervención de la OEA, ¿no es verdad?, para que haga una auditoría de las elecciones. La auditoría es una cosa muy concreta, muy precisa. Pero, y le han hecho una invocación al presidente Zagasti, para que él asume esta petición. Bueno, porque es quien la debería pedir, ¿no? Exactamente, claro. ¿No son ustedes demasiado optimistas, o demasiado buena gente, pensando que esto se pueda resolver así? Bueno, mire, cualquier esfuerzo no es en vano. Si lo que, por lo menos, lo que estábamos ahí, habiendo conversado y haberme expuesto la idea, la intención, y con la cual yo comparto, es buscar una alternativa de solución para evitar y solucionar el tema de la polarización, que está centrada precisamente en la, bueno, aparentemente falta de transparencia de jurado nacional de elecciones. Se dice de que los organismos internacionales ya se han pronunciado y han santificado todo el proceso, pero los peruanos están viendo aquí, parados en la tierra de aquí, de nuestra tierra, en el Perú, es otra cosa. Todos los días saltan denuncias. A través de las páginas de comunicación, de las redes, uno cada día va viendo, va viendo, va viendo, va viendo. Inclusive, el otro día he visto y entré a la OMP para ver y efectivamente había un acta que estaba atripeada en computadora, en empresa. Entonces dije, ¿cómo es eso? ¿Ha ido un miembro de mesa con una computadora, una impresora, un escáner para hacer todo esto? No lo sé, podría ser. Podría ser, pero no lo sé. Sería raro, de todas maneras sería raro. Es extrañísimo, es raro. Y eso, por ejemplo, había que averiguarlo. Me contaba otra persona que su hijo no ha votado. Se fue a pagar la multa porque necesitaba hacer una gestión y le dijeron que no debía, porque sí había votado. Exacto. Ayer me encontré, bueno, yo no quiero, por supuesto, considerar esto una encuesta, y ayer caminando por la avenida Santa Cruz, me llama un señor, sobreparo, con una voz de alarma, sobreparo, se me acerca y me dice, Chema, mi hermano murió en el año 2002, ¿2002 o 2012? No le escuché. 2002. ¿Y qué me quieres decir, hermano? Ha votado en todas las elecciones, me dijo. Hasta ahora en la segunda vuelta también. Imagínese. Entonces, esas cosas que preocupan, yo lo miro ahora y digo, bueno, pues, ¿qué hacemos? Lo dejamos asar, lo dejamos pasar. Cuando uno va dejando pasar, que las cosas pasen, sin decir nada, esto se va agravando. ¿Y en qué nos vamos a convertir? En un país donde el combate a la corrupción es un discurso, un perrón sin contenido, sin ganas ni deseos de efectivamente luchar para combatirlo. Va a necesitar... No, 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 diga, diga, la oigo, la oigo, la oigo. Bueno, entonces, yo digo, bueno, si hay la posibilidad de que esto se aclare para que, además, le demos tranquilidad, le reconozcamos la legitimidad de la elección al nuevo o nueva presidenta, entonces, pues, ¿qué se haga? Si el jurado nacional se niega a cumplir su rol de juez, de juez que decide, frente a la posición de dos partes y en mérito, a lo que de oficio podría hacer, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ahora, miremos al futuro, miremos lo que nos puede venir mañana y contrastémoslo con lo que acabamos de ver hace poquito nomás. Hemos visto hace poco grupos de personas saliendo a las calles y a decir, no me representas. Sí, bueno. Mañana, ¿qué va a ocurrir? Ah, pero por supuesto. Oiga. ¿Qué va a ocurrir? Entonces... Le espera a usted como representante del pueblo, como congresista, un trabajo muy bravo. Así es. Es muy difícil. Me atrevo a pronosticarle. Entonces, hagamos algo para allanar el camino, para darle al futuro gobernante paz, tranquilidad, orden interno. Orden interno. Porque donde no hay orden interno, nada es posible. Pero... Oiga, y esto sabe lo que le quería decir que... Le hago un pronóstico. Dios quiera que me equivoque y me tape la boca y no hable más. Se viene la programación del señor Castillo y el señor Castillo va a enfrentarse de arranque con el Congreso. Porque lo que va a pretender hacer es replicar... Disculpe la palabrita, replicar. Lo que ocurrió hace poco. Exactamente. Porque ese es el deporte nacional y Dios salve al Perú. Se lo digo por qué. Porque un país no puede dar una imagen internacional, uno, de que no se sabe con certeza si el que es el presidente fue bien elegido o no. Dos, de que sigue en un impasse institucional horroroso entre ejecutivo y legislativo. Y aquí, la verdad que... Y que va a haber una inestabilidad social terrible. Una inestabilidad terrible. Va a haber... Entonces yo creo que eso es lo que no se quiere ver. ¿No? Bueno. Bueno, hemos tenido... Dios nos dio la oportunidad de gobernar aunque sea una institución chica. Este... Miramos siempre a futuro. Nos proyectamos hacia lo que podría venir y tratamos de prevenir que ocurra eso. ¿Para qué? Para darle la tranquilidad que necesita el pueblo para crecer, para desarrollarse, para evitar esa inestabilidad emocional y esa zozobra que además alcanza a los niños y que los hace y les afecta en su desarrollo equilibrado psicosocial y biológicamente, ¿no? Muy bien. Psicobiológico, como dirían algunos. Muy bien. ciudadanos en algún lugar o en algún puesto o en alguna ubicación que nos permite por lo menos dar una sugerencia, dar un aporte y no quedarnos en el lamento. Bueno. ¿Qué va a pasar si mañana, como está ocurriendo hace unos días, salen grupos blandiendo espadas, machetes, amenazarnos con chicotes que se giran al aire y que no sé cuánto, nos metemos debajo de la mesa? Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Eso es, salve ese que pueda. Estamos en el bicentenario y diciendo viva la libertad, somos libres, seamoslo siempre. Seamoslo siempre o queremos volver al cautiverio. Eso, parece que me gusta, pues, parece que a veces tenemos... Eso, yo no lo entiendo. Todos juntos, todos trabajemos, no importa la diferencia de la forma, siempre que se respeten los derechos, las libertades, y las oportunidades de crecimiento. Eso, mire, por mi parte yo trataré de consensuar, trataré de que nos pongamos de acuerdo, trataré de que entendamos que el país está antes que nosotros, que las formas pueden encontrar un puente en el camino y que todos lo podemos transitar tranquilamente y lo importante aquí es ayudar a quienes lo necesitan. Gracias, doctora. Muy amable. Pero eso... Bueno, se requiere de dos partes. Sí, claro. Gracias, doctora. Y quiero que los demás entiendan esto y que, bueno, todos pongamos un grano de arena y decirle a los señores del jurado que ellos tienen la principal responsabilidad y que, como dice la ley, son garantes de esa transparencia y que, como garantes, mañana tendrán que responder si es que se evidencia a posteriores irregularidades que ellos desconocieron. Gracias, doctora. Y las responsabilidades son de toda naturaleza. De acuerdo. Y ellos lo saben. Muy bien. Doctora, muchas gracias por esta comunicación muy amable. Buenos días, buenos días. Le espera un trabajo arduo en ese escenario que les acabo de mencionar. Gracias.